Este Dios que está en el cielo, vea. Sí, así mismo. Esa no la quito yo de ahí, vea. Este Dios que está en el cielo. Señor, por ahí duran los días trabajando. Ellos ya están concientizados. Aquí todo el mundo va a reírme y los suyos. Y una vez que pusieran esta, vienen a hablar. Pero venga, acá esto es un abuso. Entonces, fíjate, porque tienen dinero. Porque tienen dinero, sopa de andia. No me vas a molestar, señora. Yo estoy dando, señor. Es un abuso. Aquí nadie me está enojado. Se ve el internet, se me dañó. Eso es un desastre que hay ahí. Me voy a quedar acá. Jamás. Pero venga acá. Esto es un abuso. Si vemos algo malo aquí, le vamos a informar a la Marina. Vamos a defender a la Marina. Pero láigame para acá. Que no tenemos miedo. Permiso, tenemos la cosa. No tenemos miedo. Y el presidente. Si yo no voy a ir al presidente, voy a ir al presidente. Porque tenemos que llegar allá. Tenemos que llegar allá, el presidente. Porque nosotros fuimos donde está, donde lo mandaron al cal. Y él dijo que nos iban a tocar a nosotros, que no nos iban a meter. Sí, pero están. Los penises están. El medio ambiente, el turismo de todos lados. Que dejense de venir con esa presión, por esa caseta. Pero bueno, es un abuso. Que se preparen para que las personas de aquí los 100 millones de pesos. Para que las hallaran por listas. Para que llegaran que y todas las veces. Eso es un sacrificio que yo hice. Eso es un sacrificio que yo hice. Para que no me cuéntenas. No hay un mierda, no tuviste nada. Gracias.